Ya tú sabes Váyanos A gozar el ritmo Esto es exquisito Lo bailo en la disco Esto se hace rico Se me presenta la oportunidad Yo no la voy a dejar pasar Este guante que voy a presentar Se va a poner sabroso A gozar el ritmo Esto es exquisito Lo baila en la disco Esto se hace rico De aquí a la hora que me llamé De seguro se forma el rumbo Un negro guapa con sueños besos A gozar el ritmo DJ Albert Listo Y Néstor Pache A gozar el ritmo Venga todo ya Que rico A gozar el ritmo Venga todo ya Y el ritmo de la noche Esto se pone espectacular A gozar el ritmo Venga todo ya Se canta, se baila De una manera magistral A gozar el ritmo de la noche Venga todo ya Y antes de que baila salsa Donza mucho y sufra poco A gozar el ritmo Venga todo ya Y que le da encantada Y que le da encantada Vamos a guarachar Pero que rico Mambo Mambo Yo tu sei DJ Albert Lindo Y Néstor Pacheco Venkat No 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 Pero que sabón A gozar el ritmo, vengan todos ya 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 A gozar el ritmo Vengan todos ya A gozar la rumba buena Vengan todos ya Es bien rico y sensacional Vengan todos ya Ritmo, sueño y mucho mambo Vengan todos ya Esta alegría es inigual Vengan todos ya Y no pierdas la oportunidad Vengan todos ya Ya tu ser